Así como la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, hoy queremos tocar tu gloria. La dificultad, tu gloria quiero yo tocar por fe, tocaré tu manto y recibiré el milagro que hace tiempo en ti esperé. Tocaré tu manto y recibiré el milagro que hace tiempo en ti esperé. Aunque ya mis pies no te pueden seguir, me levantaré en tiempos de ti. Tocaré tu manto y recibiré el milagro que hace tiempo en ti esperé. En ti esperé, en ti esperé. En ti esperé, en ti esperé. Tocaré tu manto y recibiré el milagro que hace tiempo en ti esperé. Tocaré tu manto y recibiré el milagro que hace tiempo en ti esperé. En ti esperé, en ti esperé. En ti esperé, en ti esperé. En ti esperé. Gracias por ver el video